Dana, antes conocida como Dana Paola, ha dado a conocer a sus fans que un usuario de Twitter le está cobrando 400 mil dólares para poder cederle su nombre en dicha plataforma. Esto con el reciente cambio de su nombre artístico, al igual que en todas sus redes sociales. La joven cantante mexicana ha comenzado a cambiar su nombre en todas las plataformas para dejar atrás, Paola, pero se ha topado con un problema grave y es que el usuario, Dana, está siendo utilizado en Twitter, lo que ha hecho que su equipo se comunique con la persona para poder llegar a un acuerdo. El equipo de trabajo de Dana se ha comunicado con Dana Marie, una mujer transartista y maestra de inglés de Estados Unidos que es dueña del usuario de Twitter para negociar un cambio en su nombre. Sin embargo, la mujer se ha negado y pide 400 mil dólares para poder hacerlo, una cantidad que impactó a la misma artista. Ahora, los fanáticos de Dana han comenzado a atacar a dicha mujer de Connecticut, Estados Unidos, por cobrar una exorbitante cantidad de dinero y no querer ceder el usuario de Twitter al artista, algo que ha denunciado. Ante lo sucedido, Dana ha decidido enviarle un mensaje de disculpa a Dana Marie por los ataques de sus fans y decidió que su nuevo nombre en Twitter no será simplemente Dana, sino Dana Just Dana, terminando con el conflicto.